¿Por qué no dejas de tocarme las narices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde iba? Tiny era un buen chico. Odiaba a todo y a todos. Pero al fin y al cabo tenía un buen corazón. Pórtate mejor con mis esbirros la próxima vez. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Sí que lo habéis conseguido! ¡Los cristales son míos! ¡Saca la mantequilla! 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 ¡Saca la mantequilla!